Brian Myers Baby si es por mi yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquellos que tu le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tu quieres mantenerlo en secreto Y a mi no me importa que todo el mundo lo sepa Tu sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas Baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tu quieres paro el tiempo con mi hubloz Dime que ahora dices tu reloj Baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tu quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Sin ganas tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sal de Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo el time La visa de él siempre dando decline Y yo en la suite contigo haciéndote el bota rhyme Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad estoy cansado Pero antes de que te vayas vamos pa'l segundo Dale vamos a manes el junto Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te la inundo Diablo chica En Nua tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te las mula crica Dale vete más ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mira baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea Azotaba su leica Hoy amanecemos en el bander Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si tú andas suelta Desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a vos Le gusta la música como a mí mi pavón Baby ya te lo meto a ti no pa' sin condón Tú y yo chingamos fumando creepy Bebiendo lincón oz y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah Yeah Mr. Myers Yeah 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 El que pegó el trap Bad Bunny El Conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich El Tiburón Blanco Montana The Producer Nales Mera baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo Un ratito más Hear this music No te vayas todavía 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 Gracias.